Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo cancelar una transferencia en Mercado Pago. Antes de arrancar, les comento que en el canal estamos sorteando 15.000 pesos argentinos todos los meses simplemente por suscribirse y seguirnos en nuestro Instagram. En la descripción del video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil de Instagram, así se pueden sumar a este sorteo. Bien, ahora sí, entrando en un tema. ¿Cómo haríamos para cancelar una transferencia en lo que es Mercado Pago? En realidad es muy simple, ¿sí? Una vez que yo hago la transferencia, me deslizo hacia abajo y ubico en la parte de sección, en lo que es Movimientos, que lo vamos a ver acá, y selecciono la transferencia que yo hice por error o que hice y esta persona pudo haberse desaparecido y no sé qué pasó. Así que voy a explicar más o menos cómo es este tema de cancelación de transferencias. Así que yo voy a seleccionar una transferencia y van a aparecer, pueden aparecer varias opciones, ¿sí? Si ustedes ven, acá me aparece la opción de pedir devolución. Pero si la transferencia no fue enviada porque fue justo un día feriado o pasó justo algo en Mercado Pago y quedó procesando, si está en esas dos condiciones, la transferencia sí se va a poder cancelar. En caso de que la transferencia ya se envió, si es otra cuenta de Mercado Pago, se puede pedir la devolución. Directamente seleccionamos ahí donde dice pedir devolución, transferir a otra persona, acá ponemos el motivo que nosotros queramos, ponemos continuar y lo que va a ser Mercado Pago es mandarle simplemente un mensaje a la otra persona que nosotros le estamos pidiendo ese dinero que le transferimos por error. Pero después está la condición de que la otra persona quiere aceptar esa devolución y te lo devuelve o no. Obviamente si es una persona, una buena persona, si no te conoce, igual te la va a devolver. Si es un conocido, te lo va a devolver. Y si es una persona con intenciones de estafarte, no te lo va a devolver. Y Mercado Pago en ese caso no va a hacer nada. Otra cosa más, si nosotros transferimos a un banco, también no tenemos la opción de mandar el mensaje. Directamente no nos va a aparecer la opción de devolución, de pedir devolución. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer si nos estarían estafando? Lo que tenemos que hacer es irnos a lo que es defensa del consumidor, explicar lo que nos pasó, y tenemos que llevar el comprobante de transferencia que ahí va a figurar todos los datos de la otra persona. Así que con eso se pueden iniciar cargos judiciales por ser una estafa. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me la pueden dejar en la parte de los comentarios. No tengo ningún problema en ayudarlos. No se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta, que de esta manera me ayudan un montón con el canal.